Anuga es una feria tradicional de alimentos y la industria frigorífica argentina, como principal proveedor de cortes de calidad para Europa, siempre tiene que estar presente con un lugar destacado y preponderante para el bien de todas las empresas que representan al país. Siempre es necesario porque por más que la tecnología y la informática se han desarrollado de manera integral, el contacto personal que hay que tener con todos los clientes denota la relación y la continuidad de los negocios. No, Anuga es una feria internacional. En Anuga se dan cita a los compradores europeos, los compradores del resto del mundo como Israel, China, Rusia y los demás mercados. Por consiguiente, estar presente en Anuga es tener la posibilidad de recibir y mantener el contacto con todos los clientes del mundo. Lo que ocurre es que la cuota 481 es una cuota sin arancel y con muchos países que están participando. Entonces hacer un negocio de rentabilidad sensible y considerable denota mucho interés y todos se preocupan por participar de esa cuota. Como tiene un sistema de primero llegado, primero ingresado, se amontonan los volúmenes de carne y hay determinados cupos que solo pueden ingresar. El mercado se mantiene con valores estables, más allá de los ciclos o las subidas o bajadas que puede haber, pero tenemos un mercado con valores estables y con incrementos de pedidos de carne para el futuro. Es nuestro gran desafío volver a recuperar la categoría de novillo, porque es la categoría que el mundo solicita, que el mundo consume y que Argentina debe trabajar porque es la que menos tiene en estos momentos. Argentina tiene que recuperar competitividad, fundamentalmente con los países del Mercosur, con los cuales en este momento tiene en materia de mano de obra y de servicio los valores más altos. También ocurre lo mismo con la materia prima, con el novillo, pero Argentina tiene que mantener los valores de la ganadería porque es la única forma de recuperar el stock. En Argentina es fundamental para hacer competitivo el trabajo y la lucha contra la informalidad en la cadena de ganados y carnes, contra la informalidad sanitaria, previsional, tributaria y de medio ambiente, y después ser competitivos con algunos elementos como los reintegros a las exportaciones de carne que Argentina tiene en estos momentos. En algunos mercados, Argentina tiene un diferencial, como es en los cortes de calidad en la Unión Europea, fundamentalmente en Alemania. En algunos otros mercados, Argentina tiene que recuperar posiciones, como en China, porque la marca argentina todavía no es impuesto con la calidad y el valor que tiene que tener. Las empresas argentinas están sumamente acostumbradas a trabajar con el Instituto de Carne. Después de la experiencia que estamos teniendo en los mercados en los últimos años, sería imposible que las empresas concurran a alguna exposición o algún evento solas, sin la participación del Instituto, porque hoy en día la cara institucional visible y de promoción para la industria frigorífica exportadora argentina, es el Instituto de Promoción de Carne Vacura.